Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes ya. Del día 6 de agosto. Son las 2 menos 10, pasé a 2 minutos. Aquí estoy de nuevo. Sí, no, no me voy. Estamos ligados de salud. Mi marido me salió con piedra en el riñón también. Y ayer estuvo ingresado. Bueno. Hace unas semanas también estuve ingresado. El fin de semana entero, en fin. Ya quitaron una, ahora tiene otra. Bueno, bueno, bueno. Y yo, como sabéis, pues... Voy con mi salud. Ahí voy, que voy, que voy. Esperadme un momento. ¿Qué tal lo habéis pasado todos estos días? Espero que muy bien. ¿Cómo lleváis el calor? El calor está para llevarlo muy malamente. Me he movido mucho, perdonadme. El calor está para llevarlo muy, muy mal, porque... Yo hace tiempo que también decía a una compañera, leí que hace tiempo que no decía que se vaya el calor ya. Yo he empezado a decirlo hace unos años y... Este año en particular es que quiero que se marche ya, porque estoy hasta aquí de calor. Estoy hasta aquí de calor. Así que no puedo. Yo ya hasta ahora... Lo que entra es fuego por ahí. Y perdonadme si escucháis mucho el ventilador, pero es que sin ventilador no se puede grabar. Imposible de todo lo imposible. No se puede grabar. Y nada, aquí estamos con mi pelo que está larguito ya. Pero me lo voy a dejar más larguito, hasta lo que pueda. Y ya me haré un cortecito. Y mi milu... Que están aquí... Perdonadme. El otro día me vi pintando a un... A una especie de plantilla que tengo yo para maquillar. Para no olvidarme de los conceptos básicos. Porque este año entre los milus, que son estos quistecitos veninos... En la frente, hay uno que tengo cerca del ojito. Que son muy monos y... Nunca tienen aspectos de estar limpio y seco. Y pese a que le estoy dando con colistar, con el... El tónico, con la crema, no noto... La... Lo que yo quisiera notar. Ya os comenté, esto era un tema de láser. Y de limpiar toda esta zona con láser. Ni puedo, ni me atrevo. No sé qué os digan, no me atrevo. Pero... Nada más que pueda, quisiera intentarlo. Porque de verdad... Ya no solo estéticamente ni el maquillarme. Maquillarme desaparecen totalmente. Sino estéticamente que no me parecen... Bonitos, me parecen horrorosos. Es que molestan. A veces salen como pupitas... Y estás todas las noches... Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Un vídeo de hoy leemos. Empezamos por el que gustó de caray. Bueno, empezaba por la Tierra Silenciada, de Graham Joyce. Y aquí tenéis el primer comentario de este libro, es el tipo de libro que me ha encantado leer. Uy, Paco, mi perro. No he leído, ningún libro me ha gustado tanto en mucho tiempo. Isabella Yerner. Una crítica de ella. El libro este de Graham Joyce. Obvio de algo de la biografía. Porque yo creo que los autores, también muchas veces, lo buscamos los libros por los autores. Graham Joyce nació en Inglaterra en el 54. Se le insensió en Ciencia de la Educación. Y trabajó en algunas asociaciones para la juventud. Hasta 1988. En este año se marcha de Inglaterra. Se marcha de Inglaterra, perdón. Y se instala en una isla griega para escribir su primera novela. Dreamside. La tengo yo también. Y en 1991 volvió a su país natal y actualmente se dedica a la escritura. Vive en Leicester con su esposa y dos hijos. E implante clases de escritura en la Universidad de North Inglaterra. En su novela, que le han hecho el merecedor. De cuatro British Fantasy Awards y un World Fantasy Awards. En 2003 suele combinar todo tipo de influencia. Y género. También ha escrito guiones de cine. Y ha desarrollado historia para videojuegos como Dawn. Bueno, pues este es el primer género. Esto yo lo pondría como ciencia ficción. Y bueno, se trata de una pareja. Lo tengo aquí. Jackie y Zoe. Que se encuentran atrapados en un hotel. Después de haber caído un fuerte a luz de nieve. Cuando termina de caer la luz de nieve, ellos intentan salir. Y resulta que van a coger el coche. Pero el coche no les lleva a ningún lugar. Después de tanto intentarlo, se cansan y vuelven a estar otra vez en el hotel. Y no... Y todo está igual. La comida permanece con el mismo aspecto. Pero no hay gente. No hay gente. Ninguna. El hotel está vacío. Vuelven a hacer otro intento de ir a... Al otro pueblo. Pero el intento de nuevo es infructuoso. Ellos estaban en este hotel para esquiar. Descansan un poquito. Y vuelven a intentar salir, ya os digo. No hay nadie. Le llama mucho la atención esto. Y vuelven a intentarlo. Y se vuelven a encontrar por las mismas. Que la carretera no les lleva a ningún lugar. Se vuelven para el hotel. Intentan tener cobertura en el móvil. No conseguían cobertura. Y... Bueno. El final no voy a hacer un spoiler aquí. Yo he hecho un resumito de lo que me iba acordando. Se ve muy extraño. En el pueblo tampoco queda nadie. Ellos piensan que habrán sido abocados a evacuados por la luz de hielo. Intentan telefonear y no hay cobertura. A ver. Los camines las devuelven siempre al mismo sitio. Y el destino, pues, le está lanzando la pregunta al aire. De que pueden haber sido evacuados a las personas después de la luz. O qué pasa. Yo sé qué pasa. Pero el spoiler no lo voy a hacer. O lo recomiendo que lo bajéis. Está en plataformas digitales. Yo es que tengo una manía. Yo soy muy antiguita para tus cosas. Más que nada porque no me manejo aún demasiado bien con el EWOC. Si yo me voy a ganar con el EWOC, estupendamente por lo mejor no era tan antiguita. Pero a mí me gusta leer un libro así. Así. Con la pasta dura. Vamos, lo que tiene la pasta blanda también me lo leo. Entonces, si ya le sabe lo que le pasa a esta pareja. En la tierra silenciada. Os lo recomiendo. Yo os digo, es de ciencia ficción. Creo que se publicó en el 2012. Si no recuerdo mal. No lo he puesto. Creo que en el 2012. Y en la crítica de Allende. Ya os lo he dicho. La crítica de Isabel Allende. Y de Independent. El periódico. Hace una crítica de este libro. Excepcional también. Yo estoy de acuerdo. Un libro con un ritmo perfecto. En el que cada detalle. Cada realeza. Llega en el momento preciso. Recomendable. Muy recomendable. Que lo leáis. De verdad. Os lo aseguro. Muy, muy recomendable. Ciencia ficción. A partir de ahora voy a decir que solo el libro. Y de la ciencia ficción. No vamos a pasar. Oh, y no puedo con los brazos. Y con las tendinitis. Y con la tontería. No vamos a pasar a lo que yo diría. El último papa de Michael Travis. Yo diría que este libro es novela negra. No sé. Lo estoy buscando. Yo diría que es novela negra. Bueno, pues este libro es con el próximo papa. Y tras numerosas tribulaciones, la iglesia católica deja de existir. Así lo asegura la profecía de San Malaquía. Quien predijo con inquietante exactitud la sucesión de pontifices en la historia. Siguiendo el rastro de un misterioso crimen, Conrad Poli dirige un periodista alemán especializado en exotismo. ¿En exotismo? ¿Qué he dicho yo? ¿Exotismo? ¡Olé! ¿Exóticas? No. En... A ver si lo digo bien. Esoterismo. Y la fotógrafa Clara se adentran en el secreto mejor guardado del Vaticano. Y que a lo largo de los años ha sido relacionada con el libro de los muertos. La misteriosa capilla de San Cerebero. En Nápoles y la Inquisición. La profecía está a punto de cumplirse. El final de los días se acerca. Y hay quien está dispuesto a todo para evitarlo. Es un libro donde se coloca más o menos... A ver... En la época de la Guerra Fría ha terminado. Y numerosos intereses políticos, religiosos y de todos los ámbitos del... Del día a día de las personas están interesados en cargarse la maquinaria más perfecta que hay. Es del Vaticano. Y bueno, a partir de ahí pues San Maraquías predice todos los papás que van a ver. Todo lo que va a suceder con ella. Y el tiempo que le puede quedar. Para que sea de verdad el último un papa. También os lo recomiendo. No creo equivocarme, pero esto es novela negra. Yo ya sé muy bien lo que son los libros de diferencia. Y yo los recomiendo también. Michael Travis, os leo de él porque no... Nació en Sittal. Vive ahora con su mujer en Berlín donde es docente de Historia y Literatura Medievala. Es apasionado de la alquimia y el exoterismo. El último papa es su primera novela. Y esta... Esta fue publicada... En 2012 he dicho, sí, creo que sí. Y esta creo que también... Sí, La memoria no me falla. En 1998. Así que... Tiene dos libros más para lo que queda de verano. Que es mucho. Vale. Y podré disfrutarlo. Que tengo poca batería, me lo está avisando. Así que de momento... El Hoy leemos de hoy... Tiene dos titulos. El último papa... El último papa... La tierra silenciada. Graham Joyce para La tierra silenciada, autor. Michael Travis para El último papa. O que se me va la batería que tengo que colocarlo. Ahora hay otro vídeo más. Espérame un poco. Si os gustó el vídeo... Os ruego... Dejéis... Deditos arriba. Me hace mucha ilusión. Os suscribáis. Bienvenido a todos los suscriptores nuevos. Bienvenido a vuestro canal. Bienvenido a vuestra familia. Esta es vuestra casa. Pedí por esa boca... Que si yo puedo hacerlo... Lo haré. Estoy más separada del maquillaje, sí. Pero volveré, ¿eh? Porque el verano y el maquillaje... Que no se llevan demasiado bien. También estoy separada del secador. Pero... Hasta octubre yo no quiero saber nada del secador. Por lo menos, ¿eh? Porque no me gusta el secador de normal. Cuanto más me va a gustar con la galop. Con esta sección... Hoy leemos. Acabamos este vídeo. Espero vuestras suscripciones. Espero vuestros likes. Y nos vemos enseguida, ¿vale? Nada más que esto... Ponga yo batería... Para que sigan dando. Os quiero mucho. Y os mando... Besitos de chocolate esta vez. Bombones. Tenemos que ver así... Subenando. Vamos a ver... Lo Senate.